Hay bastante polvo, me dan ganas de decirle que ande una escobita Ah, pues te vas a hacer, no te pasemos No, y hablando de tantas cosas, usted y como su bello nombre Bello nombre le digo, porque mire, yo soy respetuosa A pesar de que, bueno, que yo le pegue, es bueno, es que ella me va a ir al campo de casa Su nombrecita lo podría compartir, sí, miremos para el mundo Ella va a ser la que nos va a dar la niña caro, niña caro, le dijimos una señora ¿Cómo le llamo? Anciana, no me voy a decir Pero, pero desde ya, si ya quiere comenzar el trabajito, puede limpiarme las uñas Porque es el azul, el azul, el azul, el azul, dale, dale Ay, pero si no tiene pañalitos Y no, y esta mujer no tiene chispa Bien, ha tenido, toda, va a pasar en una uña toda una hora Limpiándola y pintándola Ay, mi niña, me voy a decir yo Cuando nunca termine de pintar una uña Pues sí, porque así como se hacía Porque es excelente a lo del pleito de la vez Cuando yo le pegue Sí, cuando usted le pegó Yo la cenilla así, yo la cenilla así Pues quiero pedir mil disculpas porque la verdad no sabía que ustedes eran hijas de Carlos Malponto sabe La verdad no sabía nada de eso porque jamás me comentó que tenía hijas Se las acepta usted, Laurita No sé, lo vamos a pensar Pues sí, porque como va a creer que de la noche a la mañana es porque le insulta a uno ¿Cree usted eso, Laurita? Sí, sí Por eso por eso yo le digo que esta pobre mujer, a ver de qué siglo es Yo pienso, compañero, disculpas si ustedes no tienen aceptado ¿De qué siglo será? Pues sí, porque como que le falla el cerebro Yo ya pues no sé si ella se está haciendo ahorita la mansita porque de repente yo la veo como Por eso no sé si ella se está haciendo ahorita la mansita Ay, 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 ay Un nuevo día, un nuevo trabajo ¿Cómo me decimos ahorita? Un nuevo día, otro día más de trabajo se dice Qué bonito está el día hoy Mira a ver Qué podemos hacer Pero vea Creo que por allá andan ya los trabajadores Ya ¿No se imagina? Vamos a ir a ver ¿Qué es lo haciendo allá? Cholo ¿Y usted, lo que pasa, señor? Yo le quiero decir No, déjeme dejar yo un inicio Que sabe que yo compro Es que no se lo ha traído a usted Porque yo me lo he traído a usted Yo me lo como cosito No, no tiene nada que comer Si ella me lo ha traído a mí Así que usted es gallo ¿Qué hay que trabajar? ¿Están huesos? ¿Tienes huesos? ¿Que usted unicia la invitada? ¿Vale a trabajar? Peleando No No Peleando están No sabes quién es lo que está Esto no es comida Ya uno es comida Ya, voy a ver ¿Qué están haciendo? La duermo, como, canto y rido lo que yo quiera ¿Y usted qué hace con mi comida, pues? ¿Usted guarde eso? ¿Que no lo adquiere? No, por eso, pero no es para que usted no coge la coma también Ya le notan las caras diámenes Claro, también hay que aprovecharlo ¿Y usted va a dejar que la señora de Don Carlos Ya le va a ir luego, te voy a... Siempre me confundo ¿Y usted va a ver qué piensa? ¿Usted va a dejar que la señora de Don Carlos lo ande mandando? Bueno, ustedes si quieren, te aseguro que no me interesa la que me importa es ella Le va a lavarle la ropa carísimo Le va bajando porque me está jantando ¿Y usted qué? ¿Y usted va a ir mejor para la casa? ¿Y usted de él está peleando? Mejor póngase a trabajar, bebé No, mejor que hay que ir con vos Póngase a trabajar los dos, bebé Aquí yo ordeno ahorita Por favor, yo no quiero hacerlo así, frente a una dama No, yo no quiero hacerlo así Esa dama tiene dueño, así que déjela Y usted también, mejor váyase ahorita para la casa, bebé Y Bea, ¿qué hace con esa comida? ¿Qué es esta? Oiga, ¿debacu? Con cuidadito Y póngase una faldita más larga, bebé Porque esto se le escapa de los ojos No, ya le voy a añadir que hay un revuelo Le voy a poner Y las cocidas quedan originales Si usted callese, usted le va a estar dando consejos ¿Cómo va? Si anda bien vestida, bebé Si usted callese también, déjela Bueno, aquí yo mando, bebé Ya es juez, así Ya es juez Por allí me deja desayuno, ya voy a ir Ustedes aprovechan también Ustedes están trabajando Ustedes están trabajando Ustedes trabajen Ustedes no tienen que estar aquí Ustedes no sé por qué Ustedes le meten en mente que es el que manda El que manda Ven, va, va, va Eso, querida, que joquerida Va a ponerse un duro, como ya mi esposa ya no estaba Y pueden pelear ustedes Si el que manda aquí, el que manda aquí Después de Carlitos Es Targo Pero como ahorita yo estoy aquí, bebé Usted, aquí estoy yo también Usted, callese, vaya a trabajar ay no mejor me muestro no quiero trabajar porque no tengo nada que ir a hacer vaya a trabajar depresión depresión una dama tan fina lo que usted quiere es que yo me vaya es fina tiene razón si tiene salas o perdiendo le meto un par de planazos oiga usted lo que quiere es que yo me vaya lo que quiere es que yo me vaya trabaja mientras ella no llegue a la casa dentro de una media hora ya lo voy a ver porque el desayuno me lo voy a dejar yo no andaba al guacalo de echarte la comida ahí va a dejar un puño a sacarte y vaya a trabajar usted usted me va a estar dando orden yo tengo que estar aquí estoy en mi hora de desayuno porque a mi si me trajeron desayuno yo me lo comí porque no andaba hambre no es porque sea bonito a mi me trajeron por eso no he comido nada como usted que le trajeron y no ha comido pero me trajeron comida pero no andaba hambre no andaba hambre y además aquí no y aquí que pasa aquí no pasa nada y usted porque viene con esa gran bulla también que bulla la bulla la tienen ustedes parecen perico estamos en la hora del desayuno y en la hora del desayuno y yo canto rio lloro en vez de estar hablando deberían de estar cortando el sacate por favor este sacate yo quiero ya cortado la otra pues la es es que aquí es que yo yo soy el caporal hoy por favor vayan a seguir cortando el sacate vayan cortando buena tía apúrenme por favor si no quieren que me va a hacer yo le voy a apurrer pues si claro van a proseguir que le pasa pues a mi no me pasa nada yo no se que le pasa a ustedes a mi me ha dejado de por favor si no voy a dejar el despedido de estarme mandando que ni siquiera tomar agua me ha dejado yo aquí no hay otro caporal no más que solo vino mi esposa ya me comía no quiso que yo comiera pobrecita ella me tocó la especial va a proseguir el trabajo pues no es que no es que a mi no me estoy diciendo nada va a proseguir el trabajo le digo mire darwin a proseguirle a seguirlo es que con la lengua se gana la gente además usted no me venga dando tanto orden la lengua se gana la gente bueno es que aquí yo es el caporal verdad? a mi no me interesa para que vean para que vean que nadie manda cada quien se manda a uno ahorita yo si yo quiero me siento levanto un pie lloro y canto alabare y lloro chisto no lo mando y yo les digo que fíjense bien estoy en mi hora de ayuno y ahora no te nubes que a trabajar por favor si no quieren que le van a poner quejas a don Carlos salió el otro menchito salió el otro carmelito que le pones pie apúrenle pues por favor va bien va bien así o debo si usted prosigue así ya verá lo que usted puede tener más adelante va bien así como ha ido dejando los rollos de esa cara claro y venías a trabajar no ibas a pasear mire yo puedo venir como yo quiera es que venías a trabajar no venías a pasear y mando el mercado para que vengas a vender usted ha venido a gritar o a que ha venido pues a trabajar para el trabaje pues y cállese y además estoy en mi hora de ayuno y en mi hora de ayuno yo si quiero me queso los zapatos y los aviento y me los vuelvo a poner y todo tranquilo y usted que viene pues no vean grosero yo estoy en mi hora de volado yo estoy en mi hora de volado y no paso nada yo estoy en mi hora de desayuno y en mi hora de desayuno y yo quiero lloro jajaja canto jajaja jajaja si prosigan así les hubiera dicho a don Carlos Varela porque él quiere este sacate ya cortado porque ya va a ser el asilo jajaja si quiere atapolar la plaga a usted ya le habia explicado como iban a hacer el trabajo Y yo recuerde y yo no y usted me ve trabajando yo estoy en mi hora de desayuno y a la hora del desayuno, si yo quiero me quito el calcetín, hazlo ando roto desayuno, si yo quiero me hago todo lo que quiera mira, mira, la hora del desayuno ya terminó ya terminó y no te vas a trabajar, te voy a despedir sabe qué Darwin, usted no me venga a dar orden a mí mira, si no quiere que yo te dé orden, si no, usted me va si yo me voy, pero no me voy porque usted me manda sino que me voy porque yo quiero ajá, pues trabajar no querés, yo con don Carlos voy a hablar ahorita te me vas de aquí, te me vas que ya no te aguanto aquí me voy a ir porque me voy a ir a ver ajá, bonito, ojalá te llegue a alcanzar, oíste a ver que hay un desayuno, que va a haber un desayuno trabaje, si quiere usted, para allá les voy a pegar una buena madre, mi hijo, ¿qué fue? la hora del desayuno, yo estoy en mi hora de desayuno muevo las compis, bailo, gasto si querés conseguir a trabajar sigo, todo modo, ya me dejó un dolor de cabeza pero conce, que todavía estoy en hora de desayuno y si yo quiero trabajo, y ahorita aquí sí quiero trabajar ya me acordé, fíjate ayer, ayer, ayer ya pasó, hijo, mañana no sabemos que iba a venir del corral, si ya se quedado, humos cerco están rotos ¿así? no sé si lo vas a recomendar yo sé que no anda, hacelo, por favor, porque ahí está en el canado quizás no, hombre, ¿por qué no lo hacemos mañana? vaya, te digo, si no le voy a decir a don Carlos, por favor vaya, don Carlos y se me va ahorita mismo me das permiso, está legal no, es que aquí no hay espacio para andar pues sí, ¿qué me dijo que hiciéramos? que fueras a remendar el cerco ¿por qué no lo hacemos mañana, pues? anda, hacelo de arriba sí, lo tenés por el corral está bueno, pues me voy a llevar al agua a ver qué van a tomar y si terminás, luego, te venís para acá, hiciéramos termina luego, ¿cómo voy a terminar? y no he comenzado ay, la mañana va a comenzar, no te apurado aprovechan de una, venga, después ay, mi razón de todo mire, metámosle, metámosle porque esto quiero que saquemos ya rápido sí, yo, yo, me estoy ando ahorita metámosle, pues porque esto, esta cosa uno, tres, para donde ya se va rápido, pues rápido rápido y ordene bien el zacate, por favor rápido no le abunda, no le abunda no le abunda no le abunda este rollo está muy grande pues cuesta levantarlo acuérdate acuérdate ahora otro rollo otro rollo, pues júrele, pues júrele júrele tiene que trabajar a la par mía a ver sí, a la par si, yo lo puedo machetear y la miñal, ¿ah? júrele, pues júrele 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 júrele, pues ahora está así, ve, venga para acá, para abajo, ve ahí no júrele, pues aquí ve ahí no, ahí no júrele, ahí no, ahí no júrele, ahí no, hacia abajo no quiero ve hacia abajo fúrele pues entra un colonero feo que va dejándome así entra un colonero feo fúrele después de que le damos cosas que le pasa que le pasa que le pasa mire el tronconero feo que va dejando más cuidado más cuidado mire más cuidado le estoy diciendo que no se retira que no se retira que están trabajando va a hacer lo va a hacer usted de su manera no se retira retírese déjeme trabajar usted también ya me está agarrando ya como que si pero ahí no le acudan no 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 no